Bienvenidos a la fiesta, al canal donde ahora si está montaremos una gran fiesta Para aquellos nuevos, mi nombre es Adrián Y si os gusta el vídeo, dale a like, suscribíos al canal y activa la campana Que es gratis ¡Comenzamos! Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más En el vídeo de hoy vamos a crear la portada de la asignatura de matemáticas Portada como esta Si quieres saber cómo se hace, no te pierdas el vídeo de hoy ¡Adelante! Para hacer esta portada, los materiales que necesitarás serán los siguientes Un cuaderno Un lápiz Una goma de borrar Unos cuantos rotuladores Y unas cuantas pinturas Para hacer la portada de la asignatura de matemáticas dibujaremos un rectángulo Más o menos como a 4 o 3 dedos del margen Así Este rectángulo será una regla y en ella escribiremos la palabra matemáticas La tipografía que elegiré será como si estuviera escrito a mano La idea es que dibujemos de manera que no apretemos mucho para luego poder borrar con el lápiz con facilidad Y dibujaremos las líneas de la regla Una línea larga Una, dos, tres, cuatro Cortas Una larga Una, dos, tres, cuatro Una larga Una vez dibujada la regla y escrita la palabra matemáticas Ahora vamos a hacer como si de la regla saliera el resto de cosas Por ejemplo, una calculadora Dibujamos un rectángulo en esta dirección Así Los bordes los redondeamos Y dibujamos la parte de arriba de la calculadora Donde salen los resultados Vamos a poner, yo que sé 21 más 6 Y dibujamos unos botones Así Los estoy haciendo como si fuera una elipse En este lado podemos dibujar, por ejemplo, una función La coordenada X La coordenada Y Seguir a flechas Y dibujamos ¿Qué más podemos dibujar? Pues por ejemplo, podemos dibujar el famoso triángulo rectángulo de Pitágoras Marcamos los 90 grados y ponemos aquí A, B, C Podemos rellenar los huecos dibujando, por ejemplo, aquí el número 1 Podemos dibujar, por ejemplo, aquí una circunferencia Y marcar el radio de la circunferencia Una raíz cuadrada con los bordes redondeados Y aquí podemos poner, por ejemplo, un número, yo que sé El 5 Dibujamos un 5 Y ahora hacemos los bordes Podemos dibujar, por ejemplo, un por Aquí Dibujamos una X El símbolo del igual El número E El número pi Lo hacemos redondo Así Podemos dibujar, por último, el símbolo de la división Así Ahora llega el momento de coger el rotulador de color negro y repasarlo Una vez repasado con el rotulador, llega el momento de coger la goma de borrar y borrar el lápiz Y comenzamos a pintar nuestra portada, por ejemplo, de color verde clarito podemos pintar la regla Y luego si queréis dar algún toque de color, pues podemos pintar de color rojo Así Difuminado Más fuerte por esta parte puede ser Y más flojo hacia el exterior También le podemos dar así unos toques de azul Y ya tendríamos nuestra portada de la asignatura de matemáticas ¿A que está guay? Y hasta aquí el vídeo de hoy Ya está mis amigos Nos vemos en el próximo vídeo A la misma hora A la hora de la siesta ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!